Ahora existe el Hyperloop, un sistema de desplazamiento terrestre de alta velocidad que se considera el próximo medio de transporte más rápido del mundo. Y las ciudades lo están tomando en serio. Un nuevo proyecto liderado por la compañía estadounidense Hyperloop One tiene como objetivo llevar a las personas de Dubai a Abu Dhabi en solo 12 minutos, un viaje que actualmente dura aproximadamente 2 horas. El 8 de noviembre de 2018, Hyperloop One firma un acuerdo con la autoridad de carteras y transporte de Dubai para explorar las rutas de alta velocidad en los Emiratos Árabes Unidos, para descubrir dónde y cómo construir lo que probablemente sería un sistema híbrido de carga de pasajeros en Emirates. En otras palabras, va a funcionar como convertir la teoría de Hyperloop en una realidad. Dubai tiene mucho sentido para Hyperloop One porque este es el centro de transporte global del siglo XXI y sus líderes entienden que el Hyperloop One está marcando el comienzo de la próxima era del transporte, dijo Sherby Fishebar, presidente ejecutivo. Pero, ¿qué es esto? Hyperloop One está explorando la realidad representada por primera vez por el fundador de SpaceX, Elon Musk. Así es como Hyperloop One cree que se verá su revolucionario sistema de transporte. En el futuro, los pasajeros de Hyperloop One abordarían una cápsula que viaja a través de tubos gigantes a 1.200 kilómetros por hora, utilizando propulsión eléctrica. Los hiperpodos tenían capacidades para 6 a 100 personas. Según las compañías, las empresas podrían usar las salas de reuniones como una sala de conferencias móviles e incluso abrir una sala de ciudadanos críticos para llevar a los pacientes al hospital. El sistema de Hyperloop tenía un impacto mínimo en el medio ambiente y, dado que el vehículo flota ligeramente por encima de la pista, podría viajar más rápido que un avión. Eliminamos las emisiones directas, el ruido, el retraso, las preocupaciones climáticas y el error del piloto. Es el próximo modo de transporte, dice la compañía. Los viajes entre ciudades se reducirían drásticamente. Dubái a Abu Dhabi en 12 minutos, Dubái a Doh en 23 minutos, Dubái a Muscat en 27 minutos y Dubái a Rishad en 48 minutos. Esto es lo que dijo Marvin Amori de Hyperloop One cuando fue entrevistado sobre el concepto de la reunión anual de los consejos del futuro global de este año en Dubái. Sin embargo, ¿esto va a suceder? Es un salto gigante en términos de tecnología.